Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa con Juan Ramón López Uñiz, el senador del Alto Alcón. Mister, buenas tardes. Aquí, delante suyo. Ah, pues perdón, no te veía. Buenas tardes. Buenas tardes. Digo que cuando mejor estaba el Alcón con una generalidad de Pozo, ¿ha cambiado completamente el partido? Pues sí, la verdad que hicimos una gran primera parte con posibilidades de aumentar el marcador y dejar un poco sentenciado o por lo menos mucho más complicado al Almería el partido. Pero bueno, sabíamos que Pozo es capaz de hacer eso. Entonces, bueno, ha hecho una buena jugada individual, ha marcado un buen gol y luego hubo momentos en los que tuvimos que sufrir. Pero yo creo que la primera parte que hizo el equipo era una primera parte para llevar un marcador un poco más amplio y por lo menos poder jugar esa... Cuando mejor estábamos, recibimos el empate. Esa fue esa conclusión. Señor López Uñiz, buenas tardes. Bienvenido a Almería. De nuevo, un partido, digamos, con un tiempo para cada equipo, por lo tanto, o bajo ese punto de vista un poco personal. ¿Usted considera que el empate ha sido justo? Bueno, el empate ha sido justo porque es el que hay en el marcador, tampoco podemos moverlo. Lo que sí creo es que nosotros nos adelantamos al marcador y lo pudimos haber ampliado. Entonces sí que el partido ya hubiera quedado sentenciado. Pero bueno, luego sabíamos que la Almería tiene un buen equipo, grandes jugadores, grandes individualidades, que podía pasar lo que había pasado, que en esos cinco minutos de Arreón ellos han aprovechado para empatar el partido. Y bueno, luego se equilibró mucho el encuentro y hubo ocasiones para los dos equipos. Y bueno, y al final pues el partido ahí se murió con el empate a uno. Pero yo me ha hecho muy satisfecho. El trabajo del equipo, como te comentaba antes, me gustó mucho. Me gustó mucho la primera parte que hicieron. Fue una pena que no hubiéramos marcado algún gol más para poder sentenciarlo. Pero el resultado al final nunca se sabe si es justo o no. Mister, buenas tardes. Cuando el partido se convirtió en un correcalles, se rompió por completo. Sí, normalmente cuando los dos equipos quieren ganar, los dos equipos vamos a por los tres puntos y ahí se puede separar un poco las distancias que hay entre líneas. Y ahí lógicamente sabemos que, lo que te decía antes, que tienen buenos jugadores que juegan entre líneas. Epozo, Ramírez, Iván cuando salió son buenos jugadores y hacen buenos ataques. Y con Soriano pues ganan juego aéreo, ganan llegada de segunda línea. Sabíamos todo eso y sabíamos que nosotros íbamos a tener la ocasión. Yo creo que en la segunda parte también tuvimos un par de ocasiones o tres para poder también ampliar el marcador o por lo menos ponerlo otra vez por delante. Pero que seguramente cuando venga golosito te comentará que en la segunda parte también ellos se pudieron poner por delante. Yo creo que la clave estuvo en no marcar el segundo gol nosotros en esa primera parte. Hemos visto las estadísticas de su equipo fuera de casa y nos gustaría que nos comentaras, porque estamos en una situación bastante delicada. Vosotros habéis perdido con Bilbao, habéis perdido con Huesca, habéis perdido con Yacostera, habéis perdido con Mallorca y el Almiriano ha sido capaz de ganaros. Yo me quedo con que ganamos en Córdoba, ganamos en Osasuna, empatamos en Victoria. Es cierto, son situaciones que se dan. Si me piden la explicación no la tengo. Fueron partidos, cada uno son muy diferentes, normalmente se nos adelantaron en el marcador. Cuando un equipo está en esa situación que estaban ellos, se adelantan en el marcador, lo defienden con uñas y dientes y a nosotros nos costó en esos partidos cierto trabajo. En Yacostera arriesgamos un poco más para intentar ir a por el empate y lo que surgió fue que ellos tuvieron más ocasiones y las aprovecharon. Al final, y si nos hubiéramos adelantado nosotros en el marcador, pues hubiera cambiado todo. En Yacostera recuerdo que hay una ocasión, se diría al portero, se lanza afuera con 0-0. Entonces, la segunda va tan igualada que el equipo que se adelanta en el marcador tiene muchas posibilidades de aumentar el marcador, como nos pasó a nosotros en la primera parte, y luego ya si se empata, pues ya el partido se suele equilibrar un poco más y normalmente los equipos se juntan y hay pocas ocasiones. En el de hoy, pues fue lo contrario. Los equipos fueron a por la victoria, hubo más distancia, hubo más ocasiones y al final cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado, pero yo marco la diferencia de que nosotros en la primera parte pudimos haber ampliado esa ventaja que llevamos. ¿Tengo una pregunta más? Gracias, míster. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.